¡Suscríbete al canal! No lo desinstalo Y bueno, pues pienso que con eso Bueno, para este mod solo necesitan instalar un complemento Y la verdad que me gusta bastante Porque puedes trolear a tus primos A tus primos, perdón Porque como es un complemento no lo vas a compartir con otras personas Si es un mod, como si yo juego con mi amigo en el mismo mundo Y tengo un mod instalado Y tengo las flechas explosivas Pues él también las puede usar Pero si pues Tú tienes un complemento de correr, él no puede correr Y tú tienes un complemento pues de las flechas explosivas Él no puede tirar flechas explosivas Y bueno, vamos a utilizarlo como siempre Pues el complemento es un APK que solo la necesitan Pues descargar Pues en la descripción pues le voy a dejar la que viene siendo la APK Para que ustedes la instalen Solo pues para instalar la APK pues se van a venir aquí Opciones que hay aquí entre inicio Y administrar complementos Lo tienen que tener activado Y bueno, pues vamos a dispararle lo que viene siendo el blanco Vamos a tratar de pegarle en el centro Y pues vamos a tirarle y vamos Se vio épico Parecía que se quebró O sea, vamos a destruirlo Principalmente hice el blanco Pues para no destruir el mapa Porque como saben Pues es el mapa para las reviews de mods Vamos a tirarle ahí arriba Oro Coño Y bueno, pues vamos a hacerlo de día Para que pues no batallen para ver Y como pueden ver se ve bastante bien Y bueno, pues yo me despido La verdad Espero que les haya gustado lo que viene siendo el mod La verdad que a mí me encanta Y pues yo pienso trolear a mi primo Algún día voy a grabar Voy a estar grabando sin querer sepa Y lo voy a trolear con una flecha explosiva Oh no Ya se me fueron como cuatro Ahí está, ya le pegué Y bueno, pues yo me despido Me despido con un cordial Un saludo Ya saben que un besazo Un saludito Y pues ustedes me pueden decir Que mod quieren que le haga una review En la descripción del video Como siempre Muchas gracias a todos Que están apoyando el canal Y hasta la próxima androides Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni